Ya hay fecha para la culminación del puente sobre el río Sula, así como el arranque del puente sobre el Santiago y la apertura del Hospital Regional de Ocotlán. Todos estos anuncios fueron hechos por el gobernador Enrique Alfaro durante su gira por la Ciénaga, en lo que supervisó avances de obras y dio algunos anuncios. Esto fue lo que dijo el Ejecutivo Estatal sobre los puentes de Ocotlán. El puente va a quedar totalmente nuevo, va a tener ciclovía, va a tener banquetas, por supuesto va a tener los cuatro carriles para poder funcionar correctamente. Y sobre todo representa además de una obra de ingeniería importante, una obra de un enorme impacto social para el municipio de Ocotlán. Es pues un proyecto que arrancamos ya, termina este puente en abril del próximo año, pero en enero arrancamos la construcción del otro puente sobre el río Santiago. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, dijo que el puente contará con una longitud de 55 metros y 24 metros de ancho. Además, será compuesto por cuatro carriles en ambos sentidos y que ahora mismo ya se avanza en la superestructura y subestructura, rampas de acceso con muros mecánicamente estabilizados, señalamiento y alumbrado. Durante la gira del gobernador también dieron anuncios sobre dos obras pendientes de entregar en Ocotlán, el Hospital Regional y el Malecón. Sobre la primera obra, dijo lo siguiente. Va a estar terminado el 30 de noviembre, presidente. Iniciamos el equipamiento de inmediato y yo estoy convencido que vamos a estar inaugurándolo ya completo a finales de este año para entregar una de las obras y de las apuestas más importantes en materia de salud, pues no de Ocotlán, sino de todo Jalisco. Y también eso incluye 19 millones y medio de pesos para hacer la vialidad de ingreso, que también era una obra pendiente. Acerca del malecón, dijo que hubo dificultades con los permisos federales y ambientales, mismos que están resueltos, por lo que ya solo queda el fallo de la licitación a realizarse el 9 de octubre para seguir con los trabajos a los que destinarán 15 millones de pesos. UDGTV, Canal 44, desde Ocotlán, Juan Carlos Salcido.